En China, a un futbolista lo agarraron desprevenido y recibió un balonazo en pleno rostro que lo derrumbó instantáneamente en el césped. Al verlo completamente atorado, el propio entrenador salió disparado para socorrerlo y logró sacarle la lengua de la garganta antes de que un mal mayor ocurriera. Minutos después, el futbolista logró pararse por sí mismo y aunque ya estaba completamente fuera de peligro, el susto le duró un buen rato. Ahora mismo todos los jugadores del mundo desearían tener a este entrenador, un verdadero superman que cuida a sus futbolistas como si fueran sus propios hijos. Un millón de peruanos a lo largo y ancho del país. Un millón de peruanos a lo largo y ancho del país. Un millón de peruanos a lo largo y ancho del país.